Bueno, sabéis que lo abordamos con un proyecto piloto y por lo tanto lo que queremos es sentar la base para que con el número de beneficiarios que podamos tener, pues podamos tener conclusiones y sobre ello, bueno, pues determinar si abordamos una política más ambiciosa. La recepción ha sido muy positiva, creo que abordar la reducción de la jornada laboral, manteniendo las condiciones laborales, pero sobre todo fijando un elemento que es mejorar la productividad, la competitividad de nuestras empresas, especialmente focalizado en las pequeñas y medianas empresas, es un elemento positivo, moderniza también la política que estamos haciendo desde el Ministerio de Industria, sobre todo la política dirigida a la pequeña y mediana empresa y bueno, vamos a ver, como digo, una vez que lancemos la convocatoria la semana que viene, pues cuál es el volumen de pymes que solicitan esta ayuda, que como saben puede alcanzar los 150.000 euros y sobre todo analizar los resultados de un proyecto piloto que como digo, bueno, pues ha sido muy bien acogido y que creemos que puede efectivamente mejorar la productividad, la competitividad de la pequeña y mediana empresa y sobre todo, bueno, pues explorar nuevos modelos de relaciones laborales donde la jornada de cuatro horas, pues se está ya en el debate en muchos países. Gracias.